El año pasado el uso del barbijo, que es un filtro, hizo que no tengamos las manifestaciones de alergia primaderal. La famosa fiebre del heno son las rinitis estacionales. Es una época de mucha polinosis, las rinitis son por pólenes de pasto, gramíneas, y sobre todo en nuestro medio el lapacho es muy adelgógeno. Y las condiciones ambientales, que normalmente cuando llueve el aire se limpia, si no pululan los alergenos en el aire, hacen que este año se hayan exacerbado porque empezamos a dejar de usar el barbijo en espacios aéreos, y obviamente en el espacio aéreo están los pólenes. Doctor, aquí en el hospital aumentaron las consultas justamente por gripes que no son COVID. Sí, por supuesto, lo ve, hemos notado un incremento en el servicio de alergia del hospital, pero es normal, estacionalmente, todas las primaveras, lo veo yo en mi consultorio, aparecen las rinitis, las llamamos las rinitis polínicas. El uso por ahí de no barbijo, un poco de relajamiento de este uso, ¿es también lo que permite la proliferación? Sí, el barbijo actúa como un filtro, o sea, no solo si es capaz de eliminar, de impedir que entre un virus, que es mucho más chiquito que un polen, es obvio que el barbijo te protege también contra las polenosis. El relajamiento ya no se puede hablar porque la gente estuvo un año y medio usando barbija y quiere liberarse y sacarse del barbijo es una liberación. La sugerencia es que aquel que ha tenido enfermedades alérgicas en las estaciones de primavera-verano anteriormente, mantenga el uso del barbijo, le va a ayudar en los síntomas y se va a ahorrar unos pesos en la farmacia. La sugerencia es que el barbijo 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 es